Música Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un programa dedicado al mercadeo de las semillas en el Ecuador y para el efecto estamos aquí en nuestro sede de televisión con un invitado especial. Él es nuestro compañero Pablo Álvarez, él es el presidente de Ecuacem, una empresa ecuatoriana que está dedicada a todo lo que tiene que ver con la comercialización de semillas en nuestro país. Bienvenido Pablo, gracias por hacer un espacio en tu agitada agenda. Sabemos que este rato que ya con este evento importante que estaremos hablando hacia el final de nuestro programa de hoy, estás muy muy agitado. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Muy bien. Pablo, cuéntanos un poco, ¿cómo es el mercado de semillas aquí en Ecuador? Bueno, el mercado de semillas en Ecuador es muy variable, depende de la semilla también. Tenemos cultivos de extensión como son maíz, arroz, sorgo que ahora también ya se está sembrando. Está empezando a surgir. Empezando a surgir soya, que son cultivos de extensión, ¿no? Se puede hablar de la papa también. Y también hay cultivos, digamos que menores, como son las hortalizas. Hortalizas. El melón, el tomate, etc. Entonces, la mayoría de estas semillas son importadas y algunas son producidas aquí en Ecuador. Claro, como en el caso de la papa, por ejemplo. Como en el caso de la papa es producida aquí, el arroz es producido aquí. ¿Tal vez algún tipo de maíz también pudiera ser? Sí, de maíz también hay empresas privadas que lo producen y obviamente el INEAP que también tiene investigación en el tema de maíz. Claro, quiere decir que en función de que cada uno de los cultivos, las complejidades propias de su proceso de comercialización tienen necesariamente un protocolo especial. Por supuesto, cada semilla tiene un protocolo diferente de comercialización. En cultivos extensivos, como le explicaba, hay un proceso adicional que se llama el marbeteo. Esto se trabaja con el Ministerio de Agricultura y con Agrocalidad para salvaguardar y seleccionar semillas certificadas. En este caso, ese marbeteo que estás indicando implica que la calidad de la semilla se vea siempre priorizada, sea que es una semilla generada en nuestro territorio o sea que importada. Correcto, así es. Lo que se hace en el marbeteo es el porcentaje de germinación, el porcentaje de vigor y también las malezas que vienen en la semilla. La contaminación. La contaminación, correcto. Y para cada cultivo hay diferentes estándares. Eso es lo que se trabaja en conjunto con el Ministerio. Claro, o sea que además del proceso que se siga de buenas prácticas para la producción de las semillas con todas sus características y connotaciones, adicionalmente hay unos estándares de calidad que deba de cumplirse para poderla presentar al mercado. Así es, correcto. Y esto está en dependencia, decíamos que hay algún tipo de norma para la semilla nacional, alguna otra norma adicional para la semilla importada. Por ejemplo, para la semilla nacional, cuando se hace producción tiene que haber inspecciones de parte de la autoridad, ¿no? Entonces cuando, por ejemplo, arroz tiene tres a cuatro inspecciones donde que el agrocalidad va a inspeccionar la siembra, la etapa vegetativa, la etapa de enfloración y la cosecha. El tipo de productos químicos para el control de la enfermedad, la fertilización. Un ejemplo, arroz, hay una maleza que es el arroz rojo. Ya. Es difícil diferenciarlo. Es difícil diferenciarlo y el momento de cultivarlo ya se diferencia. Entonces cuando va a la planta de beneficio, agrocalidad mira que no haya más de 1% de arroz rojo. Si hay más del 1% de arroz rojo, la semilla ya no se certifica. Ajá. Esa semilla ya tendría que ir a una apiladora. Ya tendría que ir a la apiladora. Correcto, así es. Para consumo habitual. Y en este caso, esa complejidad específica de arroz, también lo habría para otros cultivos como maíz, soya. Por supuesto, para maíz y soya son más o menos el mismo proceso. Donde se tiene que ver la calidad de la planta. Por ejemplo, en maíz híbrido hay que, tienen que ver el momento de hacer la hibridación. Claro. Cuando se hace la floración. La garantía que los progenitores sean realmente los que se indican ahí en el protocolo. Y para la semilla importada, se hace una inspección en las bodegas de las empresas que importen la semilla. Ya. Y se hace un muestreo. Ese muestreo se lo envía al laboratorio y dependiendo de eso, se entrega el marbete para ser comercializado. Pablo, quiere decir que en el caso de las hortalizas, que por lo general es una semilla que es muy poca o producida aquí en Ecuador. Para toda esa semilla importada de hortalizas, rigen algunos controles muy estrictos. Por supuesto. Hay controles muy estrictos donde el tema de germinación y vigor es muy importante. Sí. Y obviamente para salvaguardar el tema fitosanitario, se hacen permisos fitosanitarios antes de importar la semilla. Entonces, lo que hace Agrocalidades nos da un permiso fitosanitario donde nos dice, el producto tiene que estar libre de tales plagas, de tales malezas. Ajá. Y nosotros tenemos que cumplir o nuestro proveedor tiene que cumplir eso. Que pudieran ser esas plagas y enfermedades y esas malezas inclusive que no existan en el Ecuador. No existentes, correcto. Claro, sobre todo por eso. Así es. Precautelar que vayan a introducirse. Y depende del país de origen también. Por ejemplo, se importa mucha hortaliza producida en Chile, producida en Perú, producida en Tailandia, en diferentes partes del mundo. Y cada lugar, cada país tiene diferentes requisitos fitosanitarios. Y eso nos conocemos con anticipación y justamente del país de origen que vayamos a importar esas semillas es que tenemos que precautelar ese interés. Correcto. Ahora con la tecnología usted puede entrar a la página de Agrocalidad y ahí ver todos los requisitos fitosanitarios del cultivo y del país de origen. ¿Y qué tan difícil es comercializar semillas aquí en Ecuador? En Ecuador comercializar semillas es difícil. Es un arte, diría yo. Porque primero hay que probarla. Entonces, doy un ejemplo de nuestros socios, digamos, tomate. La mayoría de empresas tienen tomate y cuando el proveedor envía 40 híbridos de tomate. Ah, caramba. Entonces, hay que probar los 40 para ver cuál es el que mejor se adapta en Ecuador. Quiere decir que una vez que identificamos al país proveedor, hacemos una pequeña importación y ustedes realizan en campo la ejecución del proceso para ver esa calidad. Correcto. Y vemos el proceso, vemos qué tal es la producción, la resistencia a enfermedades. Muy bien. Y luego seleccionamos el... Qué interesante que haya una empresa como Ecoacen, que justamente es la temática del siguiente bloque, en donde tú nos vas a comentar todo al respecto, esté precautelando eso. Vamos a un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después. Adelante con ellos. Gracias. 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 En la sintonía, seguimos con más de mesa de análisis, agricultura y desarrollo, hoy con el programa dedicado a la comercialización, al mercadeo de semillas en Ecuador, con nuestro invitado especial, Pablo Álvarez, el presidente de Ecoacen. Pablo, decíamos que qué importante que es que ubiquemos el origen de la semilla, sea nacional, sea importada, pero que ese origen tenga una acreditación, una certificación, mencionábamos el caso de agrocalidad, pero que adicionalmente a eso, luego hagamos pruebas en Ecuador para constatar precisamente de que esa semilla que estamos importando o que estamos consumiendo en un momento determinado realmente cumpla la expectativa. Y en esto existe Ecoacen, la empresa privada dedicada a esta actividad. Así es. Ecoacen, este año es el veintiavo año que existe Ecoacen. Ah, caramba, tiene veinte años. Estamos con veinte años y es el cumpleaños número veinte. Qué bueno. En el dos mil diecinueve. ¿Y qué es Ecoacen? Ecoacen es la Asociación de Productores e Importadores de Semillas del Ecuador. Ah, muy bien. Nosotros contamos con quince socios y nosotros como Ecoacen cubrimos el noventa por ciento de la comercialización de semillas de todo el país. Ah, caramba, qué interesante. Entonces, nuestros socios pueden verlo en la página web de Ecoacen, son quince, donde que son los importadores más grandes y productores más grandes de semillas del Ecuador. Ah, muy interesante. Y esta asociación, entonces, es la que está, como que dice, dando aval, garantizando en un momento determinado la calidad de lo que se importa. Por supuesto. O de lo que se consume y comercializa en Ecuador. Así es. Nosotros, ese es el objetivo principal. Sin embargo, estos últimos tres, cuatro años, lo que estamos tratando es de garantizar que la gente compre semillas certificadas. Ya. ¿Por qué? Porque hay un gran problema en el Ecuador, especialmente en cultivos de extensivos. De extensivos. Arroz, maíz. Arroz, maíz, donde que los agricultores, por el precio, por el costo, por ahorrarse, están prefiriendo comprar semillas no certificadas. ¿Cuáles son los problemas de las semillas no certificadas? No hay garantía. No hay garantía. No se sabe qué es. Claro. Puede ser, puede tener muchas enfermedades, además de eso. Y los indicadores de producción y productividad van a bajar. Porque al no haber garantía, no me, no hay, no hay realmente una certificación del origen. Y por ende voy a estar en un cultivo que por más fertilizante que pueda utilizar, a la final no hay la respuesta adecuada en la producción. Así es. Y es un problema muy grande, muy grande en el país. En Ecuador se ha visto que no, que el agricultor está utilizando semillas no certificadas. Claro. Y el ente de control no puede controlarlo porque no se abastece. En esto tal vez hay un poco de la cultura ancestral del agricultor como tal, porque normalmente él siempre ha destinado el mejor lote, la mejor producción para guardar, para tomar de allí y guardar la semilla para la siguiente versión. Correcto. Ahora el tema ahí es que, por ejemplo, en maíz, ahorita se ocupan solo híbridos. Ajá. ¿Cuál es el problema del híbrido? Que no es lo mismo guardar esa semilla porque ya es un F2. Al replicarlo hay mucha diversidad. Hay mucho, ya no es el mismo el mismo. Se puede hacer eso en arroz, pero en arroz ha sido un gran caso. Ahorita estamos viendo el tema de Burcordelia, que es un caso complicado gracias a la semilla no certificada. Claro, justamente allí la situación se ata un poco a que si yo como agricultor realmente quiero rendimientos halagadores con un material genético con mucho potencial, necesariamente tiene que ser ese material genético una respuesta de un híbrido. Así es. Y no puedo ahí aplicar mi práctica ancestral de quedarme con la mejor semilla y replicarla como tal. Claro. Quiere decir que hay un gran número de agricultores que este rato al final están comprando productos que no es el adecuado. Sí, bueno, yo por ejemplo estoy muy de acuerdo en que se queden con la semilla que ellos producen. Digamos, tienen un buen lote, se la quedan, pero ellos mismos la deben sembrar. ¿Cuál es el problema aquí? Es que la están comercializando. Ah, ya. Entonces, se está propagando semilla no certificada y qué sabemos qué más puede ser. Puede ser contrabandeada. La otra vez tuvimos unos reportes de transgénicos que estaban pasando por frontera, por Colombia. Entonces, ese es el problema que nosotros estamos en este momento. Tal vez debería de pronto utilizarse con otros fines, porque por ejemplo, ok, voy a replicar semilla de maíz, pero no para sembrar nuevos cultivos, sino que por ejemplo para forraje verde hidropónico. No importaría que yo pueda guardarme esas semillas, porque lo que me interesa a mí en el forraje verde hidropónico es nada más que germine y que se pueda destinar a aquello. O sea, son semillas que necesariamente a replicar el cultivo no me darían una buena respuesta, pero que pudieran ser utilizados para otros fines. Sí, correcto. Bueno, la nueva ley de semillas nos indica que la semilla tiene que ser certificada, obviamente, por el bien del agricultor. Claro. Pero también existe esta semilla nativa, ¿no? Que es la que estamos hablando, siempre y cuando el agricultor la utilice para su uso. Claro. La comercialización sí debería quedar totalmente prohibida. Claro. Y en el caso de las hortalizas es igual, también muchas son productos de híbridos. Sí, bueno, las hortalizas es un poco más complejo, ya que Ecuador no tiene el clima como para sacar una semilla de zanahoria, por ejemplo, que tiene que tener un clima a veces hasta bajo cero para que florezca la zanahoria. Ya. El rábano, eso es un poco más complicado. Ah, y se ha dado el caso, en pimiento se da mucho el caso de semilla no certificada o semilla pirata. Oh. Sí, sí hay el caso, pero es menor que arroz, maíz y soya. Y en este caso, la organización vuestra, ¿tiene algún tipo de acreditación, algún sello especial, alguna firma autorizada que le da el aval a, por ejemplo, el marbete o al empaque que está usando la semilla? Por el momento, nosotros estamos trabajando por el momento muy de la mano con la autoridad, pero estamos en un proyecto, justo hace un par de semanas ya habíamos conversado con el INIAP, con Agrocalidad y con el MAGAP, con el MAG, para que tengamos un marevete que se puede escanear y con eso tener una información real. Claro, y hacerle la trazabilidad también, ¿no? Y con trazabilidad, eso es lo importante, porque en este momento no hay trazabilidad de las semillas, simplemente el lote que cada empresa pone. Claro, y lo venda libremente, y no hay ni siquiera registro de las cantidades de los volúmenes que se generaron a partir de, ¿no? Claro, no es muy real los volúmenes, pero con esa idea que Coasem tuvo, sería interesante con un scan ver toda la trazabilidad de la semilla. Muy interesante en todo caso. Y vemos que Coasem se ha preocupado de exponer todo este proceso, esta riqueza, este adelanto, todos estos avances en una feria, en un evento que se denomina Expocampo, que es justamente la temática de nuestro tercer y último bloque, al cual regresamos luego de estos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado al mercadeo y la comercialización de semillas en el Ecuador. Hemos estado conversando con Pablo Álvarez, el presidente de Coasem. Pablo, decíamos que una vez que ya tenemos logrado ciertos avances en todo lo que es la calidad de las semillas, sean estas nacionales o sean estas importadas, es necesario socializar esos avances, es necesario dar a conocer, y precisamente por eso su organización ha generado Expocampo 2019, el nuevo agro. ¿Podría comentarnos cómo va este evento? Por supuesto. Por los 20 años de Coasem, nosotros estábamos pensando en hacer algo diferente. Ya, muy bien. Entonces, hicimos un brainstorming ahí con alguna gente, con algunos socios, y llegamos a que en Ecuador no hay una feria donde el agricultor pueda palpar el cultivo. Siempre hay las ferias con las carpas, donde ven los productos, las semillas, las mazorias. Se ve que lo llevamos expresamente allí, un poco como el montaje, digamoslo así. Un montaje. Entonces, aquí dijimos, hagamos algo para que el agricultor vea, palpe, camine. En el sitio. En el sitio, camine, se mete en el maíz, se mete en el arroz, se mete en la soya, y que vea, que vea eso. Además de eso, aprovechando que vamos a tener esa conglomeración de agricultores, pensamos también en traer más tecnología. No solo invitar a empresas de semillas, pero a todas las empresas agrícolas. Riego, tecnología, drones, todo lo que es relacionado al agro. Pesticidas, protección de cultivos, todo lo que es relacionado al agro. Y esta feria o este evento, Expocampo, ¿en qué fecha va a estar? Esto va a ser el 28, 29 y 30 de noviembre. Tres días, 28, 29 y 30 de noviembre. Sí, así es, en la vía Daule. Ahorita la gente que pasa por ahí ya puede ver un letrero grande ahí que dice Expocampo. Y ya se ven los cultivos. Claro, ya están grandes. Ya están los cultivos, claro, lógicamente. Porque la idea es que están programados de tal forma que estén a punto con la producción para esos días. Sí, sí. ¿Y qué es lo que va a poder observar allí el agricultor? Bueno, el agricultor... ¿Cultivos como tal? Cultivos como tal, principalmente los híbridos que cada empresa quiere promocionar. Ya. Sabemos que va a haber sorpresas nuevas con... Nuevos materiales. Nuevos materiales de arroz. Ah, muy bien. Híbridos que todavía no se comercializan en Ecuador, materiales híbridos de arroz. Entonces, ya están sembrados ahí. Es muy interesante eso. Muy bien. Tenemos algo chévere que se llama el Tractor Challenge. Ah, muy bien. Entonces, hay un espacio en Expocampo donde toda la maquinaria agrícola va a tener un lugar de demostración. Ah, ajá. Que le decimos el Tractor Challenge. Entonces, ahí van a demostrar sembradoras. Tiene la oportunidad de poderse subir el agricultor y operar. Y operar. O, por ejemplo, una nueva sembradora, alguna nueva tecnología de sembradora. Ah, muy bien. El agricultor puede ver cómo funciona. Perfecto. Ahorita que está muy de moda el tema de fumigación con drones también se va a ver. Esas demostraciones también. Esas demostraciones también. El agricultor podrá operar en todo caso también. Podrá operar, podrá ver cómo se fumiga. Ya. Pero para mí lo más importante de Expocampo es las charlas que van a haber. Ah, va a haber charlas. Va a haber charlas y ya tenemos expertos internacionales que van a venir a dar las charlas. Y lo bonito de Expocampo es que le estamos enfocando a los pequeños agricultores. Ya. Entonces, las charlas van a ir enfocado a eso. Queremos que sean cosas nuevas. Por ejemplo, una de las charlas es un tema de riego a bajo costo. Claro. Entonces, yo... O lo que le llaman el riego deficitario. Exacto. Más o menos. Que está ahí ahorrando agua y a la mínima inversión posible. A la mínima inversión posible. También queremos darles alternativas a los agricultores de qué más pueden sembrar. Por ejemplo, alguien que siembra arroz, arroz, arroz. Puede hacer un... Alguna diversificación. Una diversificación. Por ejemplo, sorgo. Ahorita, justo ahí que sembramos en la zona de Daule, el sorgo se da muy bien. Ajá. Entonces, sembramos maíz. Ahí la gente nos decía, están locos, ¿qué hacen sembrando maíz en Daule? Ajá. Pero se da, se da bastante bien. En la época del año en donde la lluvia lo permite, ¿no? Sí. Y obviamente, al ser una zona baja, pues se aniega, se inunda. Correcto. Así sería en el verano, pueden sembrar maíz. Hay la opción de... Eso queremos darles a los agricultores, ver la opción de... La idea de Expocampo es traer tecnología al agricultor, hacerlos más productivos. Ese es el objetivo. Entonces, va a ser un espacio en el cual el agricultor va a tener un acercamiento hacia toda esa nueva tecnología. No solamente de la mano de los expertos como tal, no es una charla fría como tal, sino que también lo puede observar, lo puede presenciar, puede participar. Digamos así, de esa demostración y de tocar esa tecnología y tenerla al alcance de... Correcto. Y obviamente le darán las pautas allí como para que pueda él también acceder a esa tecnología. Por supuesto, ahí van a estar las compañías, van a estar los contactos. La idea es que ellos vayan y hagan el contacto, sepan dónde pueden encontrar las tecnologías, las semillas. Instituciones de financiamiento tal vez también. Sí, van a estar instituciones de financiamiento, van a estar Ecuador, van a estar otros tipos de banco, van a estar, ahí están las institucionales también. Y por supuesto las universidades. Y la universidad, por supuesto, la Universidad Católica va a estar ahí también. Y eso queremos invitarles también, no solo los agricultores, pero también nos interesaría que vengan los estudiantes a ver las nuevas tecnologías. Claro, sobre todo es importante que ellos se vayan nutriendo y también vayan de alguna manera interiorizando ese concepto nuevo que llega porque hoy el trabajo en la agricultura ya ha dejado de ser de fuerza, sino de inteligencia. Y entonces hay mucho de lo que es la digitalización de la agricultura como tal y al existir un evento como Expocampo va a mostrar de forma clara y contundente esa posibilidad. También queremos invitarle a la gente de la ciudad a visitar Expocampo porque justo la otra vez estaba viendo un niño que pensaba que el arroz venía del Super Maxi. ¡Ah, caramba! Entonces no se dan cuenta de dónde. Que hay todo un proceso. Que hay todo un proceso. Y es interesante que la gente de la ciudad traiga a sus hijos, a su familia. ¡Qué interesante! Y digan, mira, de aquí viene el arroz, de aquí viene el maíz. ¡Qué bueno! ¡Qué interesante! Pablo, se nos ha terminado nuestro tiempo. Mirando tu cámara, un mensaje final al mundo, invitándolos al evento. Por favor, a tu cámara. Queridos amigos, les invitamos a Expocampo 2019 el 28, 29 y 30 de noviembre en la vía Daule. Se pueden registrar en www.expocampoec.com y tendrán su entrada gratuita. Muchas gracias. Pues muchas gracias también a Equasem y a Pablo Álvarez por esta interesante charla. No se olviden a ustedes también que ya están abiertas las inscripciones para estudiar una carrera agropecuaria en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Agroindustrial y Medicina Veterinaria. Gracias por esos me gusta, esas redes sociales que permanentemente nos están apoyando. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.